¡Suscríbete al canal! Pues sabemos que su gestión ha abarcado todo el Estado de Guerrero para traer varios millones de pesos a nuestros municipios. Muchas gracias. Quiero saludar muy especialmente a nuestro primer priista de Atoyac, al contador Eliberto Tavares Cisneros, que siempre nos ha apoyado también. Y por supuesto, de manera muy especial, a mi esposa, que ha sido la ayuda idónea, que ha sido la que ha impulsado el latir de mi corazón, y la que ha sido el motor de mi existencia. Muchas gracias mi esposa. No es una casualidad que estemos hoy en este momento. Hoy es el momento preciso en el que debemos estar aquí para decirle a la sociedad que el PRI va a caminar con más brío hacia sus bases para darles el fortalecimiento que requiere. En la vida de los pueblos no puede haber grandes revoluciones si no existe una absoluta necesidad de ellas. En nuestro caso, en el partido, en Atoyac, se requiere de una verdadera revolución, de un cambio no solo de dirección, sino de actitud. En el partido, nuestra militancia tiene que emprender un nuevo camino, uno que como dirigencia estamos dispuestos a mostrar. Nuestro partido debe de representar hacia la sociedad un proyecto renovado desde su interior. Nuestras estructuras tienen que moverse indudablemente para seguir siendo hacia la sociedad esa opción política que se identifique con estos habitantes del municipio para poder seguirles ofreciendo gobiernos sensibles de bienestar y de desarrollo. Pero debemos entender una cosa como partido. Debemos entender que nuestra militancia exige acción, que nuestra militancia exige atención, pero sobre todo debemos entender que nuestra militancia exige una estrecha relación, porque solamente así, con el contacto directo y permanente con la gente, podremos entender sus inquietudes para poder desarrollar las estrategias por el bien de todos. Porque una dirigencia que entiende y que escucha a su militancia, tendrá un partido fuerte y preparado. Me queda claro que debemos seguir consolidando la vida interna de nuestro partido, privilegiando el diálogo y el respeto por nuestras estructuras, por nuestras bases. Ahora el PRI tiene que cambiar la forma de dirigir a sus militantes. Ahora el PRI va a caminar las calles con ustedes. Ahora el PRI va a caminar los parques y va a acercarse a sus hogares para escucharlos de cerca, para dialogar, para hacer acuerdos, pero sobre todo va a acercarse para hacer y buscar soluciones. Nuestra militancia exige la energía de las nuevas generaciones, de la juventud, de la aportación fecunda de su pensamiento. Hoy a nosotros nos toca ser soldados de una sola causa, la del PRI en el municipio de Santoyac. Por eso quiero dirigirme también a los jóvenes de Santoyac, para que sigan formando parte de nuestras filas, para que sigan desarrollándose como yo lo hice en aquel tiempo, desde abajo, desde aquí, desde su partido. Porque aquí podrán desarrollar su fuerza y también podrán desarrollar sus inquietudes, pero ahora vamos a dar el cauce a la fuerza del movimiento. Los invito a luchar por su futuro. A ustedes, mis amigos que tienen la experiencia, los invito a que nos sigan aportando sus sabios consejos. Los invito a que sigan haciendo sus valiosas aportaciones. Pero sobre todo, los invito también a que sigan mostrando su firmeza y su lealtad al Partido Revolucionario Institucional. A ustedes, mujeres, dueñas de nuestros pensamientos, corazones de nuestros hogares. A ustedes que juegan un papel decisivo en nuestra política. Hoy les digo que se terminó el tiempo en el que solo se les ocupa en los tiempos de campaña. Hoy ustedes tendrán un papel decisivo y una participación permanente desde el interior de nuestro instituto político. Alguien dijo muy acertadamente que ningún viento es útil para aquel hombre que no tiene puerto de destino. En nuestro caso, tenemos el rumbo bien definido y trabajaremos sin vacilaciones hasta lograr nuestros objetivos. Para eso, es preciso promover la participación intensa de nuestros sectores y de nuestras estructuras. Solo así podremos lograrlo. Es el momento, compañeros, de volver a la actividad partidista. Vamos a decirle a la sociedad que el PRI está en efervescencia y que solo Dios puede detenernos porque esta decisión es irrevocable para nosotros. Desde este lugar les digo que no venimos a simular nuestro trabajo, que estamos preparados para enfrentar este reto tan honorable que será la reorganización de nuestro partido en el municipio. Y también les digo que no venimos a trabajar por intereses personales, venimos a trabajar por los intereses de nuestro partido. Pero también vengo con un propósito y con una clara esperanza, la de seguir siendo la principal fuerza política en Atoyac de Álvarez. Pero hay que recordar algo muy importante. Para construir no basta el esfuerzo de un hombre, ni de su equipo, por excelente que sea. Hace falta la energía de todos los PRIistas al mismo tiempo. Vamos por la transformación de nuestro partido. ¡Que viva el PRI, compañeros!